A ver, la selección argentina el otro día, estamos en esta disyuntiva, ¿no? Si ya se armó el equipo, si estamos para la pelea ya en la Copa del Mundo, creo que va con otro aire con relación al 18, al 20-18, ¿no? Va con otro aire. Sí, sin duda, más armado, una base firme. Seguro lo hicimos con convicción. O la presencia, a ver, hoy la distancia nos hace pensar que aquel momento, ¿no pensábamos que Messi iba a rendir un gran mundial? Yo me acuerdo que lo hablábamos en la radio en aquel momento. Menos figuras, más equipo. No, pero yo decía que el único argumento que tenía Argentina... ¿Acá decís vos? Espera, espera, María. ¿Qué decís vos? Ahora, perdóname, María, ¿no? Yo lo que digo es que tenemos ahora menos figuras. Antes había una Higuaína, había un Agüero, Messi más joven, y María más joven, más Cherano incluso. Hoy hay menos figuras, pero sí un funcionamiento de equipo... Y también nuevas figuras. Hay casi un once de memoria, si se quiere, ¿no? Sí, pero también hay nuevas figuras, son recientes, es verdad. Pero hay nuevas figuras en el fútbol. Lo que yo decía es que en aquel momento que Argentina, el único, dos argumentos que había como para pensar que podía aspirar a ser campeón era que esto es fútbol, que puede pasar cualquier cosa, y que tenías al 10. No tenía otro argumento futbolístico de Argentina como para pensar en pelear seriamente el título. Hoy es distinto. ¿A qué vos estás diciendo hoy tenemos más equipo? De verdad, lo charlamos con Paradiso cuando estaba acá sentado. ¿A qué llamás vos, Esteban, tenemos más equipo? ¿Qué significa tenemos más equipo? Mira, yo hace meses atrás y antes del Mundial tenía la sensación de que Argentina podía perder con cualquiera, y hoy tengo la sensación que tiene una forma de jugar. Puede jugar mejor, puede jugar peor, tiene partidos regulares, no es un equipo maravilloso, sí viene de ser campeón y eso lo mejoró en su condición anímica, pero sí tiene una alineación que se viene repitiendo, conocimiento... Para mí el partido más parejo que tuvo la Argentina dentro del mismo partido ha sido con los brasileños en la final. Porque si no, el tiempo no nos hace olvidar... Yo creo que los partidos fueron muy dispares dentro de los partidos mismos. A esto que vos llamás que el equipo... Uruguay local también. Uruguay... Hasta el gol le costó. Claro, sufrió bastante. Hasta el gol le costó. Yo creo que, si querés sumarlo, pero a mí me parece que... A ver, no por nada la figura del equipo es Martínez. O una de las grandes figuras de la selección argentina es el arquero, Martínez. ¿Por qué destacamos individualmente a Romero? ¿No? No estamos diciendo una defensa sólida. No estamos diciendo que a la selección argentina no le llegan. No sería figura... Porque yo creo que figura por demás, Martínez. No la figura circunstancial que puede tener cualquier equipo que ataca. A mí me parece que la selección argentina, lo colectivo, ha sido dispara en el rendimiento. Que Brasil, el partido con Brasil, fue el más colectivo. Pero este aquí, que ese partido, fue más cerrado, más apretado... Y con menos frescura para llegar. Entonces vos fijate, cuando vos mencionás lo colectivo de la selección argentina, yo me permito pensar y que lo desarrollemos juntos si están así. Bueno, y te digo algo más. Un colectivo que todavía depende muchísimo de Messi, por las características naturales, por el momento. Pero Brasil... El viernes quedó... Sí, claro. Pero Brasil no depende tanto de Neymar como Argentina, depende de Messi. Estamos diciendo que la final no. La final jugó colectivamente el equipo. Por eso yo no me acoplo tanto a lo que dice Esteban. Sí, colectivamente, pero con Messi en cancha. Yo creo que a partir de... ¿Sabes por qué lo digo yo, Mariano? A partir de la final, Argentina tuvo una evolución en su juego. Pero yo creo que es un paso atrás el otro día, el viernes, porque no estuvo Messi y Argentina no estuvo bien. No fue un buen partido argentino. Sí, es cierto. Ojo con esto, porque jugar con Messi en cancha, no importa qué equipo sea, sos Messi dependiente. Claro. Porque no hay forma que no lo sea. Va a suceder siempre. Siempre va a ser así. Porque pasaba en el Barcelona, pasaba en la selección y va a pasar en el París. Yo creo que ha habido un crecimiento muy grande en las individualidades. Correcto. Yo estoy de acuerdo en eso. A tal punto que todos, si vos analizás hoy, uno por uno, están jugando en la elite del fútbol europeo. Casi, te diría, el 90%. Guti Romero, el Tottenham. Creció Depol, Atlético de Madrid. Y agarras uno por uno, están en los mejores equipos de Europa. Cosa que no sucedía antes. Yo creo que esto fue el espaldarazo que recibieron todos a partir de ganar el título también. ¿Vos ves una selección consistente, Esteban? Decís, vos ves un... A ver, contá. Claro. No, no quiero caer, Mariano, en una exageración de un superequipo, porque no creo que lo sea. Pero sí voy notando una evolución. Es cierto que el arquero figura, pero también es cierto que a Argentina no le hacen goles. O sea, le llegan poco. Bueno, está bien, pero acá no es el propósito. Porque un día, esa que entre las piernas el otro día no entra, puede entrar. O esa que Luis Suárez da a los palos, en los palos de los dos partidos, pueden entrar. Yo estoy hablando esencialmente del juego. Después la circunstancia. La circunstancia de un arquero. Se arrancó la música, ¿es en el estadio? Bueno, Mariano... Estamos probando, estamos probando, obvio. Arrancó con todo. Arrancó con todo. Yo creo que... A ver, me parece que la euforia de la obtención de la Copa, a nosotros particularmente, nos obliga igualmente a desarrollar un poco más. Yo creo que está... A la pregunta inicial, yo creo que la selección argentina sin duda es candidata a pelear con los mejores que tenga Europa. Los alemanes, los franceses, los ingleses. Me parece que hoy están mano a mano. Que los europeos buenos, estos que digo, saben del rendimiento de los argentinos, saben que cambió, saben que es campeón de América, saben que le ganaron a Brasil en Brasil. Y saben que hay un rendimiento, como decimos con Juan Simón, que individualmente la selección está crecida. Me parece que necesita esto que ahí estamos debatiendo contigo, Esteban, si colectivamente. El colectivamente, yo creo que si vamos desarrollando partido a partido, ahí hay una falta todavía, me parece. A Brasil no le pasa lo mismo, Mariano, al rival de hoy, para mí le pasa lo mismo. Está bien, pero yo quiero hablar de Argentina. Bueno, pero es la medida que siempre ponemos, es la medida que siempre ponemos, siempre nos comparamos con Brasil, y yo creo que el rival de hoy, de la Argentina, pasa por una circunstancia más o menos parecida. Yo la veo a la selección, yo la veo a la selección, pero no juega bien en todos los partidos. La veo a la selección clasificada. El análisis que haces... No, Brasil juega casi todos los partidos. Está bien, el análisis que haces es qué sucede si enfrentas a Francia, a Alemania, dónde podés sufrir. Exacto. Yo creo que Argentina sufre porque tiene poca contención. Correcto. No, para mí pasa por ahí. Y los delanteros, salvo Di María, o salvo si juega Nico González, delantero más o menos Nico González, no son delanteros que sean obstáculos para aquellos que salen desde atrás, o los que tienen que darte una mano en el medio. Digo, si se empieza a defender en ataque... O del crecimiento, todo nace de que la frase fue que hoy tiene más equipo y antes más individualidades. Al Mundial anterior llegó desarmado por donde se lo mire. Entonces tiene mejores jugadores con gran rendimiento. Equipo lo tiene que seguir trabajando, Escalón. Yo creo que hay una parte que no tocamos. Lo tiene que seguir trabajando, pero es mejor que el anterior igual. Porque el anterior directamente ni siquiera un equipo. Este es un equipo evolucionando, para mí, con cosas para mejorar, con algunos detalles para corregir. Si me preguntás a mí, nos faltan alternativas en el medio. Bueno, yo creo que ofensivamente es irreprochable este equipo. De hecho, los durmió a todos, convirtiéndole, crea situaciones de gol. Y Messi, sigo diciendo. Ahora, porque una de las cuestiones que nos estábamos preguntando. ¿Seguimos dependiendo o no de Messi? Sí. Sí. Como dice Gávez, vas a depender, sí. Pero vos fíjate que ya en una ausencia el equipo no tiene eje. ¿Me entendés? Lo que pasa es que lo que yo decía... Bueno, pero falta Messi, no es que falta... Esteban, hay una cuestión que no podemos dejar pasar. Que para mí, bueno, desde mi punto de vista es fundamental en el fútbol y en la vida. Que es lo anímico, lo psicológico. La autoestima que tiene este equipo y cómo está el compromiso. Más allá de lo futbolístico, las características puntuales de cada futbolista o del engranaje. El equipo está muy bien en ese aspecto y no es menor, ¿eh? No es menor. A ver, vengamos a una cosa común. El equipo... Sentido de pertenencia, ¿no? El equipo está... Ofensivamente, para mí es un equipo que está igual que los buenos europeos, ¿sí? Sí. ¿Sí? Está igual. Sí, yo creo que sí. Es potencia. La verdad que está... Sí, aparte tiene individualidad. Aparece Di María como el otro día, te habla de una jerarquía. Martínez. Hasta Joaquín Correa cuando entra lo hace bien. Ofensivamente, el equipo va a crear situaciones de gol. Eso no le va a faltar. El tema es, a ver... Bueno, hablamos de los desacoples defensivos. Es un todo. Un equipo es un todo. Sí. Es cuando vos te enfrentes a esos grandes. Entonces, yo digo, el ánimo... No lo vamos a ver. Bueno, el ánimo está bien. Yo también me parece que el ánimo está arriba. ¿Cómo no va a estar arriba? La confianza que tienen estos chicos hoy. Esteban, Leo, el peso más grande se lo sacaron. Ahora se lo sacaron ganando la copa. Ahora yo te digo una cosa. No te juega tu figura, como le pasó a la Argentina el viernes. Sí. Por más fantástica que esté tu cabeza, cuando vos hacés la arenga y charlas, muchachos, hoy más que nunca porque no está... O sea, vas a estar de ánimo, pero vos también sabés que cuando no juega tu jugador, que ojalá se siga recuperando, también es un inconveniente. Siempre es un inconveniente. Siempre va a ser. Claro. No, desde lo mental que vos decís, estamos bien anímicamente, que coincido. Sí, pero si estás mejor anímicamente, tenés más argumentos como para suplantar a esa figura que te falta. Sí, igual yo creo que si tu figura te alcanza para... Si tu figura tiene la altura de Messi, vos creés que el reemplazo... Dybala no alcanzó el reemplazo. No, pero por eso, no vas a tener reemplazante. No lo vas a conseguir. Pero cuando vos... Pero estamos hablando... Entonces el conjunto debe reemplazar. Vos me circunscribí la situación en la parte anímica. No, tío, que es fundamental. Coincido. Es muy importante. El equipo en ese sentido está agrandado. Está agrandado. El rival está agrandado. El rival sabe que Argentina está agrandada. Correcto. Saben los brasileños, saben los europeos. Perfecto. No balas de espada. Para vos, para compañero tuyo, aun cuando vos vengas bien... Y sí, está bien, vengo bien porque juegas... El soporte es Leonel. Cuando Leonel no está, hay fortaleza todavía. Sí, pero la única forma que tenés de reemplazar en cierta forma, porque no lo tenés para reemplazar a Messi... Es el equipo. Es el equipo. Es la fuerza interna que vos puedas llegar a conseguir. Hace 15 años venimos hablando de esto. Y lo vamos a seguir hablando hasta que juegue. Un partido como hoy contra Brasil, si Messi no estuviera... Digo, trazando el paralelismo con Brasil, porque Brasil no tiene a Neymar, que es su figura. Tiene mucha figura, pero es su figura. ¿Qué estaríamos pensando? Que Argentina sería un partido... Difícil. Complicadísimo. Más parejo va. Mucho más parejo. O sea, con muchas menos chances de poder hacer un gran partido. Pero... Ha pasado... Hasta sería, Luciana, te digo más, hasta sería una incógnita para todos los argentinos. Nos sentaríamos frente al televisor pensando y diciéndonos, bueno, a ver cómo es la selección argentina sin Messi ante Brasil. ¡Gracias!